de por qué. Pero bueno, van a estar sucediendo todas estas marchas, todas estas movilizaciones en el día de hoy, así que lo iremos charlando, iremos avisando en caso de que la sesión finalmente inicie. Dicho todo esto, lo mencionábamos recién hoy, 27 de junio, es el día de la estatal, estatales que están sufriendo y atravesando una situación muy, muy complicada en este contexto. Estamos en comunicación telefónica con Oscar El Colo de Isasi, secretario gremial de ATE Nacional y secretario general también de la CTA Autónoma de Buenos Aires. Buenos días, Colo, ¿cómo estás? Gracias por este tiempo. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por llamarme y disculpen la demora. No, no hay problema. Bueno, en primer lugar, preguntarte en particular hoy, bueno, es el 27 primero decirte feliz día, me parece que en este contexto también es necesario reconocernos así. Así que, bueno, ¿cómo se vive un nuevo día del trabajador estatal en este clima, ¿no? En este clima donde se está por tratar la ley base, donde estamos a la expectativa de si va a haber o no 50.000 nuevos despidos. ¿Cómo se atraviesa, cómo se vive? Bueno, en primer lugar, recordando el origen del Día del Trabajador y Trabajadora del Estado, ya eso es una confrontación con el modelo precarizador de mi ley. La década del 70, por primera vez a escala planetaria y con lucha de décadas del movimiento estatal en todo el mundo, se reconoce el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores y trabajadoras en el marco de la organización internacional del trabajo. ¿Qué significa eso? Significa que esa discusión de servidores públicos o si éramos trabajadores del Estado se empezaba a derimir a favor de la idea de ser trabajador. Este no es un problema semántico porque ser servidor está muy cerca de ser sirviente y ser sirviente está muy cerca de no tener derechos. Por lo tanto, ser trabajador implica tener derechos. Por eso es muy importante el 27 de junio recordarlo como un hito de la lucha de los trabajadores en general y de los estatales en particular, para que se nos reconozca como trabajadores con derechos y el derecho a la negociación colectiva, que es una de las herramientas más importantes. En ese marco estamos en presencia de un gobierno que trata de quitar los derechos al conjunto de los trabajadores, que quiere imponer a través de la ley bases del DNU 7023 y del paquete fiscal una regresión en los derechos laborales porque tanto el DNU como la ley bases que hoy se intenta votar, el DNU fue suspendido por la justicia, pero hay un capítulo de reforma laboral que quita quita derechos, el aumento del periodo de prueba, el fondo del cese laboral, la quita de la posibilidad de reinstalar a una persona que fue echada de manera discriminatoria, la habilitación para despedir masivamente a trabajadores y trabajadoras del Estado, son todos elementos que están en el DNU, que logramos fruto de la lucha quedara suspendido ese capítulo, pero que ahora figuran en la ley base. Esto sin contar que se elimina muchos aspectos del derecho a huelga, que son, después vamos a cuestionarlo constitucionalmente, pero que en marco de la ley intentan avanzar en ese sentido. ¿Por qué? Porque cuando hay ajuste y entrega, el pueblo argentino lucha. Y en la ley bases, además de haber una reforma laboral que nos quita derechos y nos quiere debilitar en esa lucha, hay un capítulo que habilita a las grandes multinacionales al saqueo de los recursos naturales, que es el capítulo del RIGI, directamente habilita a saquear absolutamente todo lo que sea saqueable de estas tierras. Y además, se avanza sobre el camino de las privatizaciones. Si bien empezaron con 41 organismos y empresas y ahora terminan siendo 8, fruto de la lucha de nuestra gente, lo cierto es que se avanza en ese sentido. Y con un estilo de conducción que se le da casi poder absoluto al presidente, porque la ley bases, que hoy se quiere votar, plantea cuatro emergencias sobre las cuales el presidente no necesitaría pasar por el Congreso, que son la financiera, que son la económica, la administrativa y la energética. Pero si le sumamos las otras cuatro que están vigentes en el DNU, que son la fiscal, la previsional, la social y la tarifaria, podemos entender, viendo todos esos capítulos, que tiene un poder absoluto total el presidente. O sea, la ley base con el DNU permite poder absoluto para el presidente, habilita a las multinacionales al saqueo de los recursos naturales, posibilita una reforma laboral a fondo y avanza sobre las áreas estratégicas del Estado. Este es el panorama que tenemos hoy y que van seguramente, o esto hace pensar que van a votar en la Cámara de Diputados. En este sentido, ¿cómo se responde hoy a este nuevo tratamiento? ¿Van a estar participando? Estamos yendo nosotros ahora al Congreso para hacer un acto, en el Congreso Nacional, ratificando esto que te estamos diciendo. Yo creo que vamos a seguir resistiendo. Se esperan seis meses de mucha conflictividad. Cuando hay ajuste, el pueblo argentino pelea. Es así. Y pelea incluso en condiciones mucho más desfavorables, como fue durante la dictadura militar. Y no va a ser la excepción esto. Por lo tanto, vamos a ratificar nuestra voluntad de unidad de los sectores populares, de lucha para enfrentar lo que es el intento de Javier Milei de convertir en colonia a nuestra Argentina. Lo que hoy hacen, o intentan hacer a través de la ley base y el DNU y el paquete fiscal, es lo que se intentó hacer ayer en Bolivia por medio de un golpe de Estado. Porque están en disputa los recursos naturales de toda la región. De alguna manera, Laura Richardson, la generala del Comando Sur, lo planteó con mucha claridad su preocupación por el petróleo en Guyana y en Venezuela, por el agua en la Amazonia, donde se encuentra el 31% de la reserva de agua del mundo, el 60% de concentración de litio, elemento central para la transición energética, se encuentra entre Bolivia, Chile y Argentina, hay una disputa geopolítica. No es casualidad, mirá, no es casualidad, hoy salió un artículo en Página 12 muy interesante, no es casualidad que Arce, hace pocos días atrás, anunció la posibilidad de caminar rumbo a un acuerdo con Rusia para la explotación del litio y para combinar valor agregado. Y no es casualidad, si uno lo ata a las declaraciones de Laura Richardson, la generala, entonces el golpe de Estado tiene más que ver que con una discusión pseudo-democrática, tiene que ver con la disputa de los recursos. Bueno, ahí se intenta dar con un golpe. Acá se intenta dar con la ley base, el DNU y el paquete fiscal. En este sentido, te llevo a otro de los temas de estos días, que tiene que ver con esta posibilidad, bueno, vos nos dirás mejor, de estos contratos precarios que vencerían en estos próximos días con el gobierno nacional. ¿Han tenido algún tipo de respuesta? Estamos hablando de 50.000 trabajadores que podrían quedar despedidos. ¿Qué se sabe al respecto de esto? Y si tienen alguna, ya sea algún encuentro con el gobierno nacional o algún tipo de medida de fuerza también pensada con esta situación. Hemos tenido encuentros parciales con algunos funcionarios, han asumido compromisos que no han cumplido. Estamos hablando que ya se despidieron alrededor de 18.000, 19.000 trabajadores y trabajadoras, 15.000 de la administración pública y otros de las empresas del Estado. El anuncio de los 50.000 no es un anuncio subterráneo, lo dijo el propio presidente de la nación, y hasta creo que tuvo un orgasmo cuando lo anunció con ese tipo de presidente, estamos. Y lo cierto es que hasta ahora no tenemos una comunicación, salvo la comunicación mediática, por la cual anuncian despidos, despidos y despidos. Yo creo que tenemos dos problemas de cara a lo inmediato en el tema de la cuestión laboral. El primero de los 50.000 contratados que tenemos o precarizados de cara al día lunes, al primero, que es cuando se estarían venciendo los contratos. Ahí la Asociación Trabajador de Estado dispuso la permanencia pacífica en los organismos donde hay despidos. Y la otra cuestión es que a partir de la sanción de la ley y los plazos determinados para su ratificación de la ley base, estoy hablando, empieza el proceso de disponibilidad en los organismos que se transformen, que se disuelvan, con lo cual ahí se abre una herramienta que aquel trabajador o trabajadora que lo tendrían que indemnizar, perdón, que lo tendrían que echar por justa causa en el Estado, pasarían a estar en disponibilidad con el solo hecho de que el organismo se reduzca o que cambie algún perfil. Por lo tanto, tenemos dos problemas en lo inmediato. Uno, el primero, que es el lunes, y otro es el proceso de disponibilidad que seguramente va a querer poner el gobierno rápidamente en funciones para de ahí poder echar más gente. ¿Por qué? Porque al poner en disponibilidad un trabajador o una trabajadora del Estado Nacional, pues tenés un año donde le pagás el salario, ahora, si en ese año no lo reubicaron a otro lugar, termina siendo despedido. Eso es lo que marca la ley, la ley bases. Entonces, creo que esa estrategia también la van a desarrollar. Estará en la capacidad de conflictividad de los estatales y del movimiento obrero en general la posibilidad de frenar y desgastar la gobernabilidad del ajuste. No desgastar la democracia. Eso es lo que se queden tranquilos. Nosotros, los trabajadores, tenemos mártires que recuperamos la democracia. Paradójicamente, muchos de los que gobiernan se hicieron ricos con la dictadura. Pero bueno, son las paradojas de la democracia. No es quitarle la gobernabilidad a la democracia, sino es tratar de poner en crisis la gobernabilidad del camino. Entrega y el saquea. Justamente en este sentido, y ya te liberamos así, imagino que están con toda la situación del Congreso y demás. No, pero para no robarte más tiempo. Lo último, bueno, justamente en esta línea, en todo lo que se juega en estos próximos días, como vos bien lo retratabas, y en los próximos tiempos que quedan, ¿hay, al pensar algún tipo de medida de fuerza, más allá de quedarse pacíficamente en los lugares de trabajo, si es que se llegan a no actualizar estos contratos, ¿hay algún tipo de discusión? Jornada Nacional de Lucha el lunes, Jornada Nacional de Lucha el lunes, y estamos hacia la construcción de un nuevo paro nacional. Tenemos que terminar de resolverlo en los ámbitos orgánicos, pero esa es nuestra idea. Bien. Bueno, Colo, te agradecemos por el tiempo, y obviamente nos estaremos encontrando probablemente en las calles en el día de hoy. Así es, es un placer, llamen cuando quieran. Besos grandes. Un saludo. Oscar Colo de Izassi, secretario gremial de Atenacional y secretario general de la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires.